Hola, ¿qué tal, cracks? Aquí estamos un día más. Esto es Mundo Maldini, esto es que chévere. Ya sabéis que después del entrenamiento con este yogur, que por cierto, el vídeo anterior que sacamos, es que me metí tanto en las preguntas que no me lo comí. Se me olvidó comerme el yogur. Te vais a decir que esto es un bochorno. Se me olvidó comerme el yogur. Pero bueno, aquí estamos para hacer preguntas y respuestas como os gusta. Aquí en que chévere, ya sabéis, mucha gente viene aquí a probar los yogures. Y aquí estamos para un montón de preguntas como la vuestra. No os olvidéis suscribiros porque vamos a sacar un montón de vídeos, un vídeo diario durante todo el verano. Y habrá un vídeo diario ya en Mundo Maldini para siempre. Si es que es así, fútbol, lo que no es fútbol, en fin, hacéis unas preguntas que ya os vale. Yo intento contestar casi todas las que puedo. Hay algunas que no se pueden contestar, pero la mayoría sí. Así que vamos allá, venga. Al grano. Me dice Handy R que si alguna vez he pasado miedo o algún susto por algo relacionado con mi trabajo de periodista. Pues la verdad es que sí. Yo he pasado miedo. Os voy a contar una anécdota que me pasó en la Copa América del 91 en Chile. Yo estaba en el palco de prensa, acreditado como periodista, y los chilenos estaban muy enfadados con el árbitro. Pero muy enfadados con el árbitro. Fue un partido de empate a cero Argentina-Chile, que diluviaba, me acuerdo, en la segunda fase, año 91. Y la gente empezó a tomarla con la prensa, empezó a darse la vuelta y a decir que nos iban a pegar, que nos iban a matar. Y estábamos, estábamos, no sé, alucinados diciendo, bueno, pero ¿qué culpa tenemos nosotros? Pero lo más curioso de todo esto, yo estaba con un periodista coreano al lado mío. Entonces yo le digo al coreano, te voy a decir la verdad. Como aquí se ponga feo, yo me he quedado en la acreditación y me salgo corriendo. Pero tú no vas a colar como que eres un hincha de Chile, o sea, que te vas a dar y tal. Y estaba el pobre, pasó más miedo que yo el coreano que yo. Era majísimo aquel chaval. Le llamaban che coreano. Y él preguntaba, oye, ¿cómo te llamas? Y decía, mira, yo me llamo, no me acuerdo, Lee Win, no sé qué, pero me llaman che coreano. Era muy gracioso ese chaval. En fin, en el 91, vaya, no ha llovido. ¿Cuántos habéis nacido en el 91? Venga, pensadlo mentalmente. ¿Cuántos habéis nacido en el año 1991, cuando este servidor ya estaba peleando por los campos del mundo, ahí en Chile, cubriendo la Copa América? En fin, Bacala, Sabilon 11. ¿Qué tridente me parece mejor? Salah, Manei, Firmino, Neymar, Mbappé y Cavani. Joder, dice que se le ocurrió jugando al FIFA. A ver, Salah, Manei, Firmino o Neymar, Mbappé y Cavani. ¿Salah, Manei, Firmino o Neymar, Mbappé y Cavani? Me parece mejor Neymar, Mbappé y Cavani. Sí, me parece mejor Neymar, Mbappé y Cavani. Creo que tiene más cosas. Creo que Neymar es mejor que Firmino que Manei y que Salah. Creo que Mbappé es mejor que Firmino que Manei y que Salah. Así que no hay más que hablar. Está claro. Por ejemplo, Santiago me dice, debe ser hincha de Nacional de Montevideo. Con lo que yo quiero a los uruguayos, Santiago, me preguntas esto. ¿Cuándo te lavas la cara hasta donde te mojas? ¿Sigues hasta la nuca? Muy buenos los contenidos. Muchas gracias. Ahora, cuando me lavo la cara, normalmente... Pues la verdad es que sí. Muchas veces me lavo la cara y tiro para arriba. De verdad, no sé por qué. Ahora en verano más, porque te refrescas más. Yo lo que hago es que cojo el agua y me la tiro para arriba. Y claro, como no tengo pruebas, me lavo toda la cara. Voy a comer un poquito de esto, con vuestro permiso. Espectacular. Me dice CF, esta es una pregunta interesante, porque mucha gente me ha recriminado que no ha hablado del Mundial Femenino. Me dice, ¿cuál crees que sería el resultado de un hipotético partido entre la selección española femenina contra el juvenil del Real Madrid? Tengo que decir que yo no he hablado del Mundial Femenino, no porque no me interese el fútbol femenino. La verdad que tiene mucho menito. Tengo amigas en la selección española, por ejemplo, Amanda San Pedro, es muy buena chica. Pero es que la vida no da. Tenéis que entender que si está la Copa América, la Copa África, la Copa Oro, la Orocopa Sub-21, la vida no da para ver el Mundial Femenino. Y hay que tener unas preferencias. Y esa es la realidad. Y no me importa nada decirlo, pero lo respeto mucho, me alegro mucho que esté creciendo y creo que va a seguir creciendo. Y dicho esto, creo que es un error intentar comparar al fútbol masculino con el fútbol femenino. Creo que es un error. Lo digo por la pregunta de CF. O sea, por supuesto que el juvenil del Real Madrid ganaría con mucho margen a la selección española femenina. No tengo ninguna duda que ganaría el Real Madrid de juveniles y también a la selección que gane el Mundial Femenino. Pero es que no hay necesidad de compararlo. O sea, realmente el fútbol también es un juego muy físico y ahí en el físico, lógicamente, no podrían competir. Creo que están creciendo en técnica, pero tampoco pueden competir a día de hoy en técnica. Está hablando del juvenil del Real Madrid. O sea, de ya jugadores de un muy alto nivel y juveniles. O sea, si me dices el infantil C de un equipo, pues entonces a lo mejor sí. Pero bueno, yo creo que ganaría el juvenil del Real Madrid. Vamos, no creo. Estoy totalmente seguro que ganaría el juvenil del Real Madrid a la selección española femenina. A ver, Benja Álvarez, ¿cuál es mi deporte favorito? Quitando el fútbol, por supuesto. Por supuesto que el atletismo. De hecho, yo soy un gran fan del atletismo. No solo porque mi mujer, algunos lo sabréis, es tres Juegos Olímpicos y es seguramente de las tres mejores atletas españolas de la historia. Pero yo he hecho, por ejemplo, yo lo primero que hice en la cadena SER fueron los Juegos de Seúl. Hice el atletismo los Juegos de Seúl. Entonces tenemos que buscar alguna cosa ahí de los Juegos de Seúl mía de atletismo. ¿Cuál es el himno de mi club favorito? Hay muchos himnos que me gustan. El de la Roma me encanta. El himno de la Roma me encanta. Yo cuando era pequeño, cuando era pequeño, uno de los primeros vídeos que yo recibí de Italia fue un himno, fue un vídeo con la Liga de la Roma, que fue la 82, y 2,83. Sí, porque luego juega la final de los 84, y ese himno me encanta. Además es un himno en romano, el Roma, 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 Cored, Stachita, no me voy a poner a cantarlo, pero es precioso. El himno de la Roma es una auténtica preciosidad. Vamos a más, venga. El yogur ese tiene que ser un bochorno, no me dice Gabriel García. Efectivamente lo es, Gabriel, con tu permiso. Es una cosa, el muesli este, luego tiene un sabor como un poquito agrio. Es una pasada, una pasada. En otro de los vídeos comenté el sabor, y es que es un sabor único. Este yogur, cuando vengáis, pedid el yogur que me tomo yo, que os van a traer este yogur. Y es que tiene un sabor único, joder. Es una pasada. Me dice Carlos que siempre le he parecido un bluff. Pues está bien, Carlos, acepto tu crítica y está bien. Mientras no haya insultos, yo bluff no lo considero insultas. Y mientras haya insultos me parece perfecto que piense lo que quiera. J. G. Aoyanet me dice que... Que si... Bueno, lo resumo, lo estáis leyendo ahí. Dice que si me ducho antes de hacer los vídeos, después del entrenamiento, no. Evidentemente sí. Evidentemente sí me ducho. Es que joder, la clientela. Si no estás ahí todavía sudado y tal. No, no, no. Por supuesto, me ducho, hombre. Ídolo de tu infancia, Julio, futbolísticamente. Nico Nguti. Ídolo de mi infancia, futbolísticamente, por supuesto, Maradona. Pero os voy a sorprender. Ha habido dos ídolos más, futbolísticamente, que no os vais ni a imaginar. Uno es Mora, Pedro Valentín Mora, el portero del Rayo Vallecano que era del Barça. Porque yo vivía en Vallecas, en casa de mis abuelos, que al principio iba a ver al Rayo todas las mañanas, porque juegan por la mañana, y era Mora el portero. Tenía yo una especie de atracción especial hacia Mora. Y luego he coincido con él alguna vez. Y luego el otro, esto ya sí que es una cosa mucho más autóctona, es Moreno, el delantero centro del Leganés de tercera división, que era uno de mis ídolos, porque yo iba a ver al Leganés en tercera división en Campos de Tierra, Atlético Pinto Leganés, todo eso. Y era el delantero, el ídolo de nosotros, porque era un chuponcillo, era muy habilidoso, tenía una actitud un tanto chulesca, nos reíamos mucho con él, era un buen jugador dentro de que era de tercera división. Y la verdad es que me encantaría localizarle un día a Moreno. Me dice que Danny Nook-Joe, me dice que le gustaría saber mi opinión sobre Pedro Rodríguez del Chelsea, que le parece muy valorado. Hombre, es muy completo, es un jugador que tiene velocidad, tiene mucho gol, ha marcado en práctica de todas las finales que ha jugado. Va a 20 a la izquierda, dribbla bien. Sí, sí, es muy completo, Pedro, estoy de acuerdo. Hombre, está en un equipo importante. O sea, Pedro ha estado en el Barça, está en el Chelsea, o sea, equipos, realmente su trayectoria en la selección mucho tiempo, su trayectoria es verdaderamente importante, de Pedro. O sea, me dice Maldini, gran periodista, ha sentido el fútbol, el rey de las chuletas. Esto lo dice por la chuleta del tamaño de la cancha de baloncesto del otro vídeo. Hace dos vídeos, yo creo que fue hace tres vídeos, lo tenéis que buscar por ahí, conté lo de la pista de baloncesto que hice una chuleta yo para una amiga mía de la facultad, no, de la universidad, no, del instituto, era. ¿Qué me pareció el loco Gatti? Me dice Sebi Oltea. Bueno, pues el loco Gatti me pareció un portero distinto. Era un portero muy importante en su día. Digamos que un tanto excéntrico, bastante excéntrico, ya lo he visto hacer cosas increíbles, he visto pegar con la pelota en el larguero para que salga rebotada, la pinta que tenía, la forma de jugar. Al final, Argentina tuvo que elegir entre Fillol y él, y eligió a Fillol porque parecía un portero mucho más sobrio, ¿no? Y esa es la realidad. Pero Gatti fue un personaje, y bueno, lo sigue siendo, todos le habéis visto mil veces. Seguro, ¿no? ¿Cuál es el mejor estadio en el que he estado? A ver, yo he estado prácticamente en todos los estadios del mundo futbolísticamente importantes. Prácticamente en todos, en Sudamérica, en Europa, yo creo que entre haciendo partidos de Champions, de selección, yo creo que tenía que ponerme a pensar, pero no me debe faltar ninguno. O sea, por ejemplo, el único sí que no he estado es en Yokohama, en el campo donde se ha jugado final del Mundial, y ahí no, pero yo creo que es el único. El mejor estadio en el que he estado es el antiguo Maracaná. Cuando, creo que lo conté aquí, en la final del 95 del campeonato carioca, en el antiguo Maracaná, me refiero al Maracaná ya no remodelado, tenía ese sabor más añejo de... O sea, entrabas allí, además estaba el campo lleno, te daba la sensación de que estabas viendo la final del 50, ¿no? O el partido decisivo del 50, para ser más exactos. Ha habido, pero cada campo tiene su encanto. Yo creo que los campos actuales, todos tan modernos, están perdiendo un poquito la identidad. O sea, tú entras en, yo qué sé, en el nuevo Wembley, y entras en el Wanda, y entras en los campos estos tan modernos, son todos un poquito iguales, esa es la realidad, ¿eh? Hola Julio, ¿ves un centro del campo de John, Artur y Busquets? Bueno, de hecho, yo creo que para mí sería el centro del campo titular del Barça. De hecho, hemos visto un vídeo aquí en Mundo Maldini, habéis visto todos los distintos esquemas que creo que puede hacer el Barça, y yo creo que Artur, de John y Busquets sería para mí el centro del campo mejor que puede sacar. Ospina, venga, terminamos con esta. Eres un crack, gracias. Descríbeme a Francescoli, que no encuentra muchos partidos de él. Bueno, aquí en Mundo Maldini vais a ver cosas de Francescoli, vais a ver aquí el histórico River Polonia en el que marca ese gol de chilena, y muchas más cosas más. Pero Francescoli era, era la elegancia. Era un futbolista muy distinto al resto en Uruguay, porque siempre en Uruguay en esa época ha habido, sobre todo, piernas fuertes, esa es la verdad. Era un jugador elegante, era, por me extraña que Zidane le admirara tanto, y le admire tanto, porque en cierto sentido se parecía a Zidane en cuanto a esa elegancia para jugar ahí, parecía que nunca se iba a manchar. Era un futbolista verdaderamente descomunal. Fausto Arroyo, la última. Que los vídeos son la bomba, muchas gracias Fausto. Y que qué pienso del joven francés Husem Aguart. Bueno, le habréis visto jugar en el Lyon, le habréis visto jugar en la Eurocopa Sub-21. Habilidad, es un jugador más para jugar como interior, para darle libertad para llegar cerca del área. No me parece realmente un organizador, me parece un jugador para jugar por delante. Buen pasador y buen futbolista para el futuro de Francia, pero me cuesta pensar que vayas a ser jugador clave en el futuro de la selección francesa, como si otros del Lyon en su momento ya están en el Totran, como por ejemplo en Don Belé, o alguno más que ha jugado con AT, jugadores que han estado en la Eurocopa Sub-21. Esto es Mundo Maldini, gracias por estar ahí, ya sabéis, suscribíos, ya sabéis, gracias por los comentarios, y yo os pido que en estos comentarios me mandéis muchas más preguntas. Quiero preguntas de todo tipo, las que queráis, yo intento contestar a todas. Un abrazo, chao, chao, chao.